hola bodyfisher aquí carlos mendoza el equipo de bodyfisher les desea un gran año un 2021 maravilloso para todos ustedes el ejercicio que vamos a presentar este viernes es movilidad articular y flexibilidad de las manos pero antes nos presentamos el ejercicio bueno esto lo conocen no es un clásico el ejercicio consiste en poner un libro delante de ustedes apoyan las manos si voy con los codos hacia abajo es muy fácil poner las manos presionar el libro así con las manos y en la medida que yo voy levantando los codos ya se dificulta la idea es llegar a tener un ángulo casi 90 grados de las manos respecto a los antebrazos y ese ejercicio levantó y aflojo una vez que ustedes han movilizado la articulación de la muñeca que se ha trabajado sin sin despegar el talón de la mano que la parte de abajo si ni los dedos estamos flexibilizando la muñeca es una retracción que se va produciendo a través de los años cuesta un poquito la extensión de los dedos se va se va produciendo la retracción en la parte interna de los dedos en los flexores y perdemos la movilidad esta la flexibilidad primero hacemos la maniobra para aumentar la flexibilidad de la muñeca después lo que tenemos que tratar de hacer es despegar los dedos si del libro sin sin despegar la mano o sea se despegan solamente los dedos toda la palma de la mano no se despega en ningún momento estoy ahí levanto observen que despego los dedos si pulgares todos pero no despego la palma de la mano lógico mientras más levanto más dificultad voy a tener para levantar los dedos en 90 grados prácticamente imposible voy bajando a ella se facilita y aquí abajo es totalmente fácil la idea es poder despegar los dedos del libro si con los codos lo más alto posible y si no pueden hacerlo en su totalidad manejamos la flexibilidad de la muñeca vemos en qué altura de los codos nos permite despegar los dedos si no se puede hacer al principio no hay problema vamos haciendo y gesto nosotros nada más intentándolo hasta que fortalezcamos los extensores de los dedos y estiremos y elonguemos los flexores de los dedos ese es el ejercicio si te gustó este vídeo dejame un like aquí abajo si no te suscribiste al canal lo podés hacer aquí abajo si tenés algún tipo de duda o consulta para hacernos lo podés hacer sin un tipo de cargo también lo haces aquí abajo les recuerdo que en el mes de enero tenemos el análisis estructural con un descuento del 50% para que lo puedas hacer y puedas comenzar el año deportivo corrigiendo todos tus problemas que te quiten rendimiento o te produzcan algún tipo de situación que no que te haga doler alguna parte del cuerpo con nince tú eres tu propio gimnasio el ejercicio es el alimento de los músculos el ejercicio es el alimento de los músculos